Música Se vino una avalancha Como a las 3 de la mañana Y entonces hay mucha gente Que ha fallecido Porque aquí había casas Y por lo tanto Estamos tratando de rescatarlos Yo estoy aquí casi desde las 6 de la mañana Buscando víctimas Ya se han encontrado aproximadamente 12 víctimas Que están en el hospital de Rosas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!